...estos convenios interinstitucionales para luchar contra la criminalidad. Esta es una sede de la DIRINCRI, brigada especial para, digamos, articular estrategias que tengan que ver mucho con la inseguridad ciudadana. Estamos con el alcalde de San Martín, Hernán Cifuentes, para que nos comente, alcalde, en compañía también del señor Pedro Rojas, coronel jefe de la División Policial Norte 3. Alcalde, ¿cuáles son las acciones que se están tomando y cómo va el tema de la incidencia delictiva? ¿Sigue disminuyendo? ¿Se ha mantenido? Sí, bueno, yo entiendo la profunda preocupación y sensación de inseguridad en los vecinos, pero, como bien lo ha manifestado el ministro, se han reducido en un 21% los delitos contra el patrimonio, delitos menores. Y algo importante que resaltar es que, al menos las denuncias por robos, hurtos de celulares y carteras, antes del estado de emergencia, 30 días antes, eran 472. Y ahora son 345. Asimismo, también, es importante resaltar que las bandas desarticuladas, antes del estado de emergencia, 30 días antes, eran 13. Y ahora son 26. Las armas de fuego de 4, ahora son 29. Resaltar el trabajo de la Policía Nacional, entiendo la sensación de inseguridad, sin embargo, seguimos trabajando articularmente con la policía y ahora con esta brigada especial de lucha contra el crimen organizado, porque en San Martín no solamente ocurren delitos contra el patrimonio o delitos menores, sino también hay extorsiones, homicidios, sicariatos, entre otros. Y una brigada especial contra el crimen que tiene distintas divisiones. Va a tener personal de, digamos, contra extorsiones, contra secuestros, robos, en general. Coronel Rojas, para complementar información sobre estos dispositivos y cuántos son los efectivos que van a operar en esta unidad de flagrancia. Sí, esta unidad de flagrancia ha sido inaugurada el día de hoy para poder operar en todo el cono norte. Se proyecta hasta el momento 79 efectivos, detectives, pesquisas especializados en investigación criminal y van a ir aumentando de acuerdo a la necesidad del servicio. Se está implementando recién el día de hoy, así como también con relación al otro campo preventivo, hemos recibido el día de hoy por parte de la municipalidad 80 escáneres que son para una lectura rápida para el trabajo de control de identidad. De esta manera, bajo este, se pasa a un DNI e inmediatamente nos va a proporcionar los datos de la persona que está siendo intervenida. Asimismo, nos están entregando cuatro bodicampos en el momento, pero nos van a llegar a entregar doce para poder ser distribuidos y un equipo de inteligencia de las de PINCRI pueda ser utilizado para recopilar evidencia y poder llevarlas y entregarlas para lo que es el proceso inmediato de flagrancia. Gracias, coronel. Muchísimas gracias, gracias, alcalde. Solo para cerrar acerca de las cifras sobre robos, hurtos y homicidios, lo que señaló el ministro del Interior, Vicente Romero, que estuvo aquí presente. En San Juan del Urigancho se ha reducido un 20%, en San Martín de Porres un 21%, lo mencionaba el alcalde Cifuentes, en Suyana un 28%, en Cercado de Lima un 39% esta incidencia delictiva en robos, hurtos y homicidios, y en Lince 21%. Se está reduciendo en estos aspectos el crimen en sus distintas modalidades, así que esperemos entonces nuevas novedades sobre la lucha contra la criminalidad en estos distritos declarados en emergencia. Contigo, Lorena.